¿Qué pasa mi chavalería? Antes de nada, antes de nada y antes de comenzar con esta reacción, ¿ok? Voy a ver el vídeo With Michu, ser pobre no es guay, pero se queja si trabajas CCP178, es un vídeo que ha subido hoy, Libertad y lo que surja Es un youtuber al que sigo y que algunas veces da buenos sacas, algunas veces para mí patina, otros no A veces estamos de acuerdo, en otras no Y me han dicho que... ¿Coto de casa progre? Coto de casa progre ¡Ah! ¡Qué buen significado de esas siglas, ¿no? A ver, me han dicho que le pega un repaso increíble Ayer estuvimos hablando de este tema Antes que nada, deciros a todos, por favor, los que estéis llegando a este canal y no estáis suscritos Solamente me faltan 3.000 suscriptores en este canal para llegar a los 100.000 Y que me den la segunda placa O sea, ya tenemos la placa del canal principal Vamos a tener la segunda placa, ¿no? La del canal secundario Javier Canijo, que es tu mejor posca ¿Vale? Para escucharlo y para verlo mientras que está haciendo cosas Suscribiros todo el mundo, ¿ok? Todo el que esté viendo este vídeo Todo el que esté viendo este vídeo que se suscriba ahora mismo a este canal Y al principal, si no lo está, pero sobre todo a este canal Vamos a ver este vídeo Ayer estuvimos hablando de este tema Ya le hice yo, que ya lo he subido, por cierto, aquí a Javier Canijo Ya le hice yo una pequeña respuesta, más o menos con lo que opinaba y tal Vamos a ver qué es lo que dice Libertad y lo que surja Si queréis ver lo que opinaba yo, os lo voy a dejar en la descripción Y me han dicho que le pega un buen repaso Vamos a ver Espero que esté al nivel, ¿no? Ya que vamos a verlo Este vídeo es grosero y real La edición es mala, es políticamente incorrecta Debido a su contenido, le recomendamos que no lo vea Bienvenidos a Libertad y lo que surja Esto es Coto de Caza Progre Porque las chorradas progres las cazamos al vuelo Y ha ocurrido Por fin Ha llegado el momento que tantísima gente me estaba pidiendo Porque llevaba muchísimo tiempo que había un montón de gente diciendo Por favor, haz Coto de Caza Progre a Wismichu A Wismichu, al personaje hasta aquí de YouTube Y me lo habéis dicho, pero infinidad de veces Yo os he dicho, esperados o pasadme o decidme Pues de algún vídeo que tenga así progre Que haya defendido algo de política, de economía Cualquiera, churra O sea, tienes todo un canal entero ahí Y todo un Twitter entero para darle caña por todos lados Y si no, mírate vídeos míos De Nauter, de todo esto Pero el vídeo no sé si va a tratar solamente De lo de ser progre Ser progre Es el título que le he puesto yo al mío Ser pobre no es guay Sino que va a tratar de más cosas de Wismichu Y por fin ha ocurrido Por fin tenemos un vídeo Lleno de cosas totalmente absurdas Hechos de una forma totalmente ignorante Y que podemos analizar Y que, vamos, vamos Madre mía Madre mía, la de material que hay Es que era un vídeo que se podía haber hecho El vídeo de Wismichu desde el humor Tranquilamente Y que hubiera tenido gracia Pero es que era un vídeo Como A ver, yo a Wismichu lo veo Un youtuber Que antes me parecía Que tenía su aquel Tenía su No me ha gustado mucho el humor de Wismichu Siempre porque es como un poco el humor guarro El humor de torrente, ¿sabes? Y no es el tipo de humor que a mí me gusta Yo soy muy de Auronplay, ¿vale? Ese tipo de... Bueno, no es de Auronplay de ahora Sino Auronplay cabrón sete, ¿vale? Pero yo soy más del tipo de humor de Auronplay El de Wismichu, ¿no? Pero sí que tenía su toque Su personalidad Su... Su curro en los vídeos, ¿sabes? Su... Su producción Pero de un tiempo para acá Aparte de los progres Y quererse coger Es que claro, Wismichu lo que ha querido es Ir a lo que se lleva A lo que es aceptado por el público En su día Era aceptado ser un cabrón En su día era ser aceptado Malo Contra más malo fuera En las redes sociales Y más cabrón fuera en las redes sociales Más te aceptaba la gente Y más te quería, ¿vale? Insultabas a la gente Y la gente te seguía en Twitter Entonces Wismichu un poco Que cogió el rol De tío malo, ¿no? Del cabrón sete En... En... En las redes sociales Y en... Y en los vídeos de YouTube Luego se llevaban los progres Porque por mucho tiempo se ha llevado Hay que ser progres Feminista Eh... Ayudamos a los homosexuales A las mujeres A... ¿Sabes? Los animales Vegetarianos Todo a la vez Todo, todo Él le ha querido abarcar con todo Porque tú puedes coger Y que te gusten mucho los animales Y... Y sé Muy... Muy pro animal Vegano Todo lo que tú quieras Vegetariano Él es vegetariano No es vegano Pero es que él quiere abarcar Con todo el buenismo Con todo No, yo feminista también Y bueno Y porque no puedo montar una ONG Que si no también Y ahora de repente Pues se está dejando de llevar Tanto postureo ¿Ahora qué vas a hacer, Wismichu? ¿Vas a cambiar de verdad? ¿Y vas a dejar de decir que has cambiado? Y yo veo a Wismichu Que es una... Un youtuber Que... Quiere hacer De los chistes Eh... Los típicos chistes de Twitter Los típicos chistes que... Que son, digamos, comunitarios ¿No? Los típicos chistes que todo el mundo menciona ¿Vale? Pues él los quiere hacer como si fueran suyos Los típicos chistes sociales Él los quiere hacer como suyos Entonces este vídeo De los términos Los podría haber llevado por una... Por un rollo del humor Pero haberle dado un toque De sensatez De dos dedos de frente A las opiniones serias Que iba metiendo conforme el vídeo No, no Pero él le ha tenido que dar El toque De que se estaba riendo de los... Se estaba riendo De los términos Que le ponen a ciertas cosas Pero luego estaba poniendo Su lado pobre Porque Luis Micho ha hecho un vídeo Diciendo que nos quieren hacer creer Que ser pobre es guay Y... Vamos a ver por qué dice todo esto Démonos ya calla Porque esto creo que va a dar Así que vamos a ver ya el vídeo Vamos a criticar a la... Bueno, realmente vamos a criticar Como ciertos sectores En pro del capitalismo Se están aprovechando Para blanquear cada vez más La precariedad laboral El empobrecimiento de la población Y la miseria En la que algunas personas Sobreviven hasta el punto de venderla Como una especie de tendencia O algo a lo que aspirar O sea, básicamente Nos intenta vender la moto Que estas cosas que va a plantear Son mecanismos del capitalismo Pues para empobrecer a la gente O para causarles problemas Cuando realmente es una solución Bastante útil para las personas Y les ayuda a salir de la pobreza Vamos a ver, vamos a ver todo Hombre, lo suyo es escribir bien, ¿no? O sea, lo suyo es Subsistir, pero bueno Y todas las ventajas que tiene Esas cosas que critica En resumen Que nos quieren hacer creer Que ser pobre es guay Y todo gracias a algunos medios Eso lo saca totalmente de contexto Básicamente Se lo saca de nabo totalmente, ¿no? En resumen Que se progre Otra vez con se progre With Michu, coño Que me tienes loco Para explicar oportunidades Que ahora tiene la gente nuevas En este país poco Se da poco Así estamos Y en otros países Como en Suiza Ocurre mucho Es que en los últimos años Los medios han popularizado términos Como por ejemplo Minijobs, Jobs Shading O Permalancers Aunque todos estos términos Se podrían resumir fácilmente En tres palabras Trabajos de mierda Porque para él Todo lo que no sea Cobrar millones Imagino que será Bueno Pero bueno Claro Trabajo de mierda Porque recordemos que La gente de izquierda Quiere Que Se haya Paga para todo Haya Un montón de cosas Públicas Gratis Que haya un montón De todo Pero trabajando Lo menos posible Claro Evidentemente No tiene en cuenta El contexto de otras personas Empecemos por los Minijobs Los Minijobs son trabajos chiquitos Eso del contexto de otras personas Me refiero a que aquí El amigo No sé cómo se llama No sé si se llama ¿Cómo se llama este chaval? ¿Isaac? No Yo creo que se está refiriendo Al tema de la De la Adrián No sé si se está refiriendo Cuando ha dicho Lo de que no entiende El contexto de otra persona A lo que os dije yo ayer A lo de Coño Hay gente que le interesa La media jornada Por su condición ¿Vale? Por su condición familiar Porque es una madre soltera Porque es una madre Con un bebé recién nacido Oye Porque es un estudiante Los trabajos de apenas 15 horas semanales Donde la remuneración Es muy baja 15 horas semanales 500 euros Puta madre ¿no? Ah, ya está aquí mismo ella 15 horas semanales 500 euros Ojalá En todos los trabajos Pague en cada 15 horas 500 euros Ojalá Eso significaría Que si es un trabajo De 40 horas semanales Cobraría unos 1300 Haciendo la cuenta Así por encima Unos 1300 Más o menos Saldría 1200 1300 Por lo que para poder subsistir Necesitas tener varios Como si no costaste ya Encontrar un solo trabajo Que ahora para la gente Que ha inventado este formato Tienes que encontrar varios No, no es que tengas que buscar varios Es que el mini job No está hecho para ti No está hecho para tíos Pues de 30, 40, 50 años Está hecho y totalmente Dirigido a personas Pues por ejemplo Estudiantes Personas que estudian Que no tienen tiempo libre Que no pueden dedicar una jornada De 40 horas Y tienen mini jobs Pues cosas Van aprendiendo Van cobrando Van haciendo cosas Y oye Por 15 horas 500 pavos semanales No está mal Oye No está mal Lo hubiese tenido yo Cuando era estudiante Lo que pasa es que aquí en España Con la legislación laboral Es muy complicado hacer Todas estas cosas Que aquí se proponen Esto en Suiza Es súper habitual Y los chavales Pues manejan Y pueden hacer sus cosas Y tienen oportunidades Pueden independizarse mucho antes ¿Por qué? Pues porque tienen Todas estas facilidades No, vamos Vamos a tener que pasar Directamente de estudiar Y no haber trabajado en la vida A 40 horas semanales Y bien pagadas Hombre El job sharing O job sharing Sharing Job sharing Como su propio nombre indica Es compartir un trabajo Y también un sueldo En la prensa Para venderlo como algo guay Te ponen siempre el ejemplo De estas dos directivas Que comparten cargo y soldazo 100.000 euros al año El problema es que el job sharing Aparece normalmente en trabajos de Miba Y no en trabajos comunes Que tienen estas dos Millenials descubren la media jornada De verdad Wismichu acaba de descubrir Que es una media jornada En vez de trabajar 40 horas Ha dicho lo que dije yo ayer Horas trabajas 20 Aquí en España Ha existido todavía la media jornada Lo que pasa es que el job sharing Sería básicamente pues Dos personas Que se ocupan de esas 40 horas A media jornada cada una Pero no de forma fija O sea no haces tú Las primeras 4 horas Y otra persona las siguientes 4 horas Sino que os vais organizando Oye ¿Cuándo te va mejor a ti? Pues me va mejor tal día Tal, me lo cambio No sé qué Dice por ahí de Cross Serán 500 euros al mes No a la semana ¿Y te parece 500 euros al mes Una mierda? ¿Por 15 horas a la semana? 15 horas a la semana Sería trabajar 3 horas al día No son ni 4 horas al día Que es la media jornada Porque 4 horas al día Serían 20 horas semanales 15 horas a la semana Sería 3 horas De luna a viernes ¿No? ¿Te parece poco 500 euros? Vale churra Perdona No sabía que erais todos arquitectos aquí Y que os pagaban a 30 euros la hora Que hoy voy yo Oye más tú Y ya está Es que es dar flexibilidad al trabajador Es darle ventajas Y la capacidad de compaginar mejor su vida con el trabajo O sea evidentemente tienes la opción De la jornada completa Pero puedes elegir media jornada O puedes elegir el job sharing Que sería eso Gestionarlo entre los dos Y cada uno con sus horas Pero 20 Igual por una media jornada de toda la vida Vamos básicamente Básicamente Estaba gracioso Lo de reírte de los términos Que hablamos ¿No? Que le ponemos el spanglish a todos aquí Que podríamos inventar una palabra Lo que quieras Wismichu Podría ver llevar el vídeo con humor Pero básicamente Es que tú no sabes las condiciones Que necesitan los demás A ti te puede venir mal Pero puede haber personas A las que le interese Esas condiciones de trabajo Y les venga Perfecto para abordarse a su vida ¿Qué tiene de mal a la media jornada? La pregunta que surge es ¿Por qué contratar a dos personas Para hacer el trabajo de una? Bueno pues fácil Porque así las empresas Se ahorran una media de 32 horas Al mes por empleado Entre otras cosas ¿Qué tiene que ver las horas? O sea Vamos a ver Es que no entiendo ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué se va a ahorrar 35 horas al mes? No se ahorrarían nada ¿No? Si estamos hablando De un trabajo De 40 horas A la semana Vale Las quiere repartir Entre dos personas Pero son las mismas horas ¿No? O sea Si la empresa se ahorra Menos O sea Si la empresa se ahorra 35 horas Es que hay menos producción No es el mismo trabajo El que se está sacando O sea No me toquen las narices ¿Qué significa eso? Eso no significa nada Son trabajos De 20 horas En vez de 40 Al final Leo Reo Leo Reo Ojalá Tío He visto hoy Lo de Leo Reo ¿Por qué me lo estáis preguntando? Porque habéis visto el comentario Que cotilla soy Lo de Leo Reo Es que yo estoy suscrito a ese canal Y he visto Y que ha hecho como un rewind De su canal Y es La polla Editado O sea Increíble Iros a su canal a verlo Y le he puesto un comentario Porque yo estoy buscando a alguien Que me haga un rewind A mi canal Lo que pasa es que yo ese chaval Creo que no sigue el salseo Y no No sé Pero bueno Que me haga un rewind Para mi canal Ya vamos jodidos Porque estamos a día 30 Ya seguramente no sea posible Pero oye Si se sube una semana después No pasa nada Y le he puesto un comentario Pero vamos No creo que ese chaval Ahorran tiempo Simplemente un puesto de trabajo Lo tienen que ocupar Y lo ocupar entre dos personas En vez de una jornada completa Ya está Es que eso que acaba de decir No significa absolutamente nada Permalancers O como se pronunciaría correctamente Permalancers Permalancers Son la forma bonita o cool De llamar a los falsos autónomos O si no Una forma de trabajo Muy cercana a ellos Porque muchos permalancers Terminan trabajando de falso autónomo A lo largo de su vida Y recordemos que los falsos autónomos Son una figura ilegal Que utilizan algunas empresas Para ahorrarse costes en su plantilla Pues bien Los permalancers Son freelance Que se quedan toda su vida como freelance Esto es el único término O sea La única forma de trabajo Que no Porque su empresa Nunca los llega a contratar Que también los hay Pero son muy pocos Por lo menos admite Que hay algunos Que prefieren ser autónomos Prefieren ser freelancer Cosas así Básicamente Él se está quejando De los falsos autónomos ¿Qué es un falso autónomo? Un falso autónomo sería Pues es un autónomo Con un simple proveedor Solo un cliente Solamente obtiene dinero De una empresa concreta Eso es como por ejemplo Esto es la única parte Que no he entendido ¿Vale? Me supongo ¿Vale? Doy por hecho Que se está refiriendo Hay algunos sitios Ah, ¿y dónde eras? ¿Hay algunas empresas En Globo? ¿Podría ser? ¿Hay algunas empresas En las que te tienes Que hacer autónomo? Sí, en Globo ¿En Globo? Globo son todos Los conductores Todos los Son Globo O sea, ahí son autónomos Perdón Como YouTube, no Como YouTube, no O sea, a ver En YouTube yo soy autónomo Autónomo, autónomo Autónomo Lo he registrado En la seguridad social Y yo todo lo que hago De factura Todos van facturados Da igual que tengas ¿Sabes? Ya sabes Un cliente Es decir Ser YouTuber Si solo te dedicas A YouTube Según la legislación Es ser falso autónomo Porque solamente Tienes un pagador O sea, si solamente Tienes lo que es La monetización Claro Sería lo mismo ¿No? Pero estás registrado Igual De ti ya no dependen Las facturas Las empresas que te facturen Es muy difícil Que solamente tengas Un pagador Porque quieras Que no Bueno, sí No es tan difícil No es tan difícil O sea, tienes mala suerte ¿No? Porque si te has tenido Que hacer autónomo Es que tienes un número De seguidores ya Interesante ¿No? Que estás ganando dinero Y que no te acerque Ninguna marca Coño, pues raro Pero Pero puede pasar Puede pasar O sea, ser autónomo Ser autónomo Y que solo tengas Un pagador Bueno, vale Entonces Tienes que ser contratado Por YouTube No tiene ningún sentido O sea, en serio Basta de meterse Con los autónomos Con los falsos autónomos Es que es ridículo Ah, o sea Según lo que está diciendo Wismichu ¿Eso sería ilegal? ¿Que seas autónomo Y solamente tengas Un cliente? ¿Eso sería autónomo? ¿Eso sería ilegal? ¿Por qué? O sea, mientras que tú Estés facturándolo Y estés declarando Todas las cositas ¿Qué más da? Un autónomo Puede tener un cliente Puede tener dos O puede tener veinte No entiendo yo Qué manía Con quejarse de todo esto De decir Vamos, que los contratos Tienen que ser de una manera concreta Porque si lo que estamos Consiguiendo es Un 14% de paro O sea, España está como está Por culpa de la legislación laboral Totalmente férrea Que no permite crear Estos puestos de trabajo Estos puestos de trabajo No se crean Precarizándolos actuales No se crean destruyéndolos actuales Y convirtiéndolos en esto Sino que son además Y es que necesitamos muchísimo además Porque ahora tenemos sueldos de cero Entonces, mejor Un falso autónomo O un autónomo Que en realidad no son falsos Ni son nada Si son autónomos Son autónomos y punto O pues mini jobs O lo que sea Es que es mejor que cero Pero las personas Quieren asistencialismo Vivir de paguitas Y de los impuestos de los demás En vez de trabajar Aunque sean pocas horas Oye, son pocas horas Vale, es que es mejor que nada Yo de estudiante He buscado un montón de veces Trabajitos así Para irme las apayando ¿Qué tiene eso de malo? Y nada, las empresas Que contratan autónomos Que por lo menos Les están dando trabajo Como Globo y otras cosas así Nada, dificultemos más la contratación Y hagamos que no contraten Que haya más gente en paro Eso seguro que ayuda muchísimo El trabajador Que un trabajador pierda su trabajo Le ayuda muchísimo O no, obliguemos a la empresa A contratar como nosotros Nos dé la gana Cuando les da absolutamente todo Que la empresa quiebre Y que se vayan todos al paro Y es genial Es que es fantástico Estos mecanismos así Buenistas, populistas Que nos suelta el hombre este Igual que la mayoría de gente Que no tiene ni idea Lo único Todos los progres Que hacen es Y llevar países a la ruina Y por supuesto a los ciudadanos Y ahora habrá gente diciendo ¿Pero qué dices? Si los freelance trabajan Con quien quieran Cuando quieran Y cobran lo que quieran No, amigo Si dices eso No has trabajado de freelance En tu puta vida Los freelance trabajan Cuando les dejan Con quienes pueden Y cobran Lo que piden con miedo A que si piden Lo que realmente deberían cobrar La empresa les diga que no ¿Qué populismo, tío? ¿Qué populismo, tío? ¿Cobrarán lo que hayas acordado Al principio de empezar Ese acuerdo? ¿Qué populismo? No se atreven a pedir Lo que realmente deberían cobrar Pues si no te gusta Puerta Y te vas a buscar a otro lado Tío, qué demagogia Más barata tiene este chaval, eh Y si te hace falta Para mantener a tus niños ¿Lo cogerá o no lo cogerá? Estaría mucho más barato Este tío lo conoce La oferta y la demanda Ya está O sea, cobran Exactamente Con oferta y demanda Punto Lo que deberían cobrar ¿Qué es lo que deberían cobrar? Exactamente ¿Cuánto deberían cobrar? ¿En las tablas de Moisés Ponía salarios por hora En función de lo que hagas? No, o sea Tú cobras en función de lo que producen Totalmente Lo que aportas a alguien Y de cuántas personas más Pueden aportar eso Ya está ¿Del pastizal que gana Luis Micho? ¿Cuánto es lo que debería cobrar? ¿Existe algún debería cobrar? Fua, en toda la boca No sé En toda la boca Existen esos precios Existen esos salarios Así divinos En toda la boca No creo yo que coincidan Con el pastizal que es Cada uno cobra lo que genera Ni más ni menos, ¿vale? Está ganando él Bien, la cosa va todavía peor ¡Travacaciones! En resumen Trabajar cuando estás de vacaciones Lo cual va totalmente en contra De la propia definición de vacaciones Cada vez más profesionales Conviate en la playa La cafetería del hotel O la terraza de su apartamento En su oficina durante el verano Las vacaciones entendidas Como un periodo de desconexión absoluta Ya son cosa del pasado ¿Cómo son capaces de blanquear El no tener vacaciones Llamándolo travacación? Esto será para el que quiera Para el que pueda, ¿no? Porque yo, por ejemplo Cuando estaba trabajando en la fábrica ¿Verdad, Gordi? ¿Lorena? No, que está... No me he quedado Que yo cuando estaba trabajando en la fábrica Yo tenía 20 días de vacaciones En agosto Y casi siempre trabajaba Un día a la semana ¿Te acuerdas? Que iba para cargar un camión Con la fábrica cerrada Yo como... Porque los clientes seguían pidiendo La fábrica cerraba Pero los clientes seguían pidiendo Entonces yo una vez a la semana Me iba yo solo Abría el muelle de la nave Y me ponía ahí con la carretilla Cargar camiones Pi, 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 pi Por 60 euros Bueno, 60 euros Va a gracia si me daba 60 euros Pero... Dos niños Hipoteca ¿Qué pasa? En serio ¿Qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo? Si tienes unos días libras Puedes dedicarte a otros clientes Oye, ¿que quieres vacaciones? Vale, no vayas, Javi Desconecta los 20 días Yo hacía este canal Mientras tenía vacaciones En otro trabajo Mientras trabajaba Mientras tal Tenía el fin de semana Tenía no sé qué en verano En agosto y tal Y yo estaba con otras Bueno, con estas cosas ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué no centrarte en tus proyectos O hacer cosas? Yo no sé Oye... La ocasión es que te tumben la maca Que te vayas de viaje Con la paga que te ha dado El Estado Y que no hagas nada Exactamente Yo, como autónomo Pues llevo Sin pillarme un día libre así Sin hacer absolutamente nada Pues un año y pico O sea, llevo un año y pico Subiendo vídeos cada día ¿Por qué? Porque me apetece Porque quiero ¿Y por qué no? Pues yo qué sé Capitalismo, oro y trabajo Bueno, yo qué sé Si quiero tener algo en el futuro Si quiero, yo qué sé ¿Por qué no esforzarme? Es que no entiendo Ya depende de tú Lo que tú quieras conseguir Lo que quieras cobrar al mes Lo que quieras Tú y tus metas, tío ¿Por qué tenemos que tener Esta cultura de Venga, adelante Pero sí el mismo El mismo seguramente No desconecte Los youtubers no desconectamos O sea, los youtubers Cuando estamos de vacaciones Oye, yo me llevé el portátil Y me ponía ahí a hacer directo Los youtubers Cuando estamos de vacaciones Ay, pero es que me han mandado Un email Que ha pasado esto Ay, lo voy a comentar Os voy a ver si el vídeo O a lo mejor tienes vídeo subido Como también me ha pasado Algunas veces estando de viaje Cuando me fui de viaje Ahora que a Cuando estuve en Madrid Que es con lo de Gran Hermano Y todo esto Tenía vídeos que dejé programados Y estaba todo el tiempo pendiente Bueno, todo el tiempo tampoco Pero un ratito ardía Ay, voy a publicar vídeo Ay, tendrá visita El vídeo que publiqué No desconectas Sí, ya Y luego, claro Llegan los problemas Y el gobierno me solucione todo Claro A depender del gobierno Eso va muy bien Eso es muy buena idea Sí Y es que para qué admitir Que no sales de casa Ni haces planes los fines de semana Porque no tienes un futuro Cuando puedes decir Que haces nestir Dice así No salir de casa El del vídeo de Wismichu Comete el mismo error que él Aplica todo a su situación No Está poniendo ejemplos El que ha hecho el vídeo O sea, el vídeo inicial Es el de Wismichu Es el vídeo que estamos comentando No empecéis a buscarle Tres patas al gato Por favor Porque es que os bloqueo Y os mando toma por culo Estamos comentando El vídeo inicial Que es el de Wismichu Entonces Es Wismichu Quien no pone La situación de los demás ¿Vale? Quien da por hecho una cosa Un populismo Y entonces le estamos poniendo ejemplos Que ejemplos son los míos Hoy el de Adrià Pues vale En todo el fin de semana Rebaja la ansiedad E ilumina la mente A trincherarse Entre las cuatro paredes De su morada Es que ayer cuando empecé A poner tú y yo Diciendo vaya telita El videito de Wismichu Gente diciendo Es que le tienes manía Porque no te dio Una entrevista en 2016 Es que como eras Amigo de Dalas Ahora todo lo que hace Wismichu está mal No, es que el vídeo Es una puta mierda Ya no es de muermos Sino la última tendencia de moda El nesting O sea que si no haces planes Porque no tienes dinero para hacerlos Lo que estás haciendo es nesting Esto está más maquillado Que los integrantes De un grupo de Black Metal Y no puede ser Que no te apetezca salir Que quieras dedicar el fin de semana A descansar Nosotros hacemos nesting ¿Verdad Gordi? Sí Porque nos sale del carajo Hacer nesting Vamos Muchas veces Yo aquí pues con mi ordenador Con mis series No es por no tener dinero A mí es que me gusta Estar en casa Sinceramente Más que estar en la calle A mí me encanta Esta es la que me saca Si yo fuera por mí ¿Verdad? Sería un ermitaño O sea a mí me daría igual Y porque tengo niños Y porque tengo niños Si no a mí me hubiera dado Vivir Igual viví En una casa alejada ¿Sabes? Se llama ser casero Con mis cosas aquí Tranquilamente ¿Por qué tengo que salir a hacer planes? A ver Estoy aquí con mis cosas Mi ordenador Todo mi movida aquí Calientito Con mi radiador Mi perro ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quieres? ¿Tres latas de cerveza Para arriba? Me apetece descansar En serio No veo esta necesidad De meterse a la vida De los demás Y decirlo Es lo que tienen que hacer Lo que no Y si ellos mismos Han puesto este nombre Para sentirse mejor Y que no tener la presión De no Tienes que hacer cosas Tienes que viajar Tienes que No me apetece viajar Y no me apetece hacer cosas Déjame tranquilo No, un poquito de todo No te digo que siempre Ser nesting Es que yo me quede Todo el fin de semana Aquí en casa ¿Vale? Algunas veces lo hago Otras no Hombre Todo, todo, todo Bueno, en invierno Puede que sí Pero en verano No, porque tenemos niños Hay que sacarlos ¿Sabes? Pero Si yo no tuviera niños ¿Verdad? Nosotros viviríamos Pues yo Cuando estábamos solteros Vivíamos en un pueblo Los dos de alquiler Allí aislados Los dos solos ¿Qué más queremos? ¿Cabe descansar? Pues, no sé No entiendo A uno Lo suyo Tranquilamente ¿Cuál es el problema? Ni más ni menos Que rebuscar en la basura Os leo Cada vez son más Los millennials Que se están sumando A lo que los anglosajones Han denominado Dumpster diving O bucear en los contenedores Una moda que consiste En adentrarse Esto yo estoy seguro Que a lo que se está refiriendo Es a gente necesitada O sea, si se estáis Diciendo Los millennials Buscando comida En los contenedores Yo creo que se refiere A gente necesitada O sea ¿Quién por gusto Va a buscar los contenedores? Gente en los containers En busca de cualquier desperdicio Que a pesar De haber sido descartado Tras un primer servicio Siguen perfectas condiciones de uso Igual no es que los millennials Se sumen a la moda, señores No, igual es que los millennials No tienen un pudro A ver, esto no es Buscar en la basura Y coger basura Esto es ir a sitios concretos De supermercados Negocios y demás Fecha de caducidad Sabemos que no es de caducidad Si no es de garantía De las perfectas condiciones De tal Que no es que esté caducado Pero eso no se puede vender Entonces sacan Al lado del container Un montón de comida Y cosas que se pueden utilizar Porque están en perfectas condiciones Y cogerlo Es que la misma noticia Lo pone en perfectas condiciones O por ejemplo Yo también lo he hecho Que encuentras muchas veces En containers Pilas de libros Al lado Pues ponen un montón de libros O ponen cosas así Y yo siempre le he hecho un ojo A los libros A veces he pillado Bueno, alguno interesante Entonces, ¿qué tiene de malo eso? Es que no está hablando Del típico vagabundo Que coge cosas Reprovecha y tal No es eso Es eso En perfectas condiciones Tomás, los sinkis Son jóvenes Que no quieren tener hijos En la prensa te lo venden Como algo guay Como jóvenes que rompen la tradición Que no les parece mal El hecho de no tener descendencia Pero luego hay un montón de gente Que no quiere tener hijos Porque no puede mantener a un ¿Y qué? Pero bueno, pero vamos a ver Sinkis Se le llama a la gente Tío Qué giliprobre, ¿eh? Hostia, le tenía que haber hecho yo Un vídeo completamente, tío Es que estaba liado con la polémica otra Pero madre mía, ¿eh? Madre mía, ¿eh? O sea Se está refiriendo A que Sinky Es la gente que no quiere tener hijos O por ejemplo Dallas y Lizzy, ¿no? Serían Sinkis de eso, ¿no? A ver si Si yo Sinky Pero Luego coge y dice Pero es que hay gente Que no puede tener niños Porque no tienen dinero Y yo quiero tener un chalé Ahí en Santa Clara Niño Los Sinkis en este caso son parejas Que apenas llegan a juntar Un sueldo entre los dos ¿Cómo va a tener esta gente un hijo Si no se pueden mantener Ni ellos mismos? ¿No? ¿Quién ha dicho que los Sinkis En pareja? Eso, o sea Un requisito para ser Sinky Es Que no cobren entre los dos Un sueldo mínimo ¿Eso es un requisito? No Un Sinky es lo de los niños Nada más Ese requisito se lo he inventado Porque va a ser de los cojones No Los Sinkis son Gente Que no quiere tener hijos Porque no quiere O sea Que no les gusta el hecho Es que has dado tú la definición Has explicado tú Primero ves Y luego dices No, ahí luego están los que no pueden Tío, tío No quiere tener hijos Es para ser de un vídeo ¿Eh? Y se me ha escapado este vídeo ¿Eh? Pues sí, la verdad Es que sí Se me ha escapado este vídeo Totalmente Es que estaba liado con la otra Con la Es que tengo Tengo el vídeo de hoy El que acabo de publicar Y el de mañana También lo tengo ya preparado El de mañana os va a encantar Lo grabé aquí en directo De hecho No es verdad Lo que estás diciendo Tú mismo lo has dicho bien al principio Y luego intentas como Modificarlo No tiene sentido Atentos a esto Lorena, atentos a esto No, no y no Lo siento pero no Personas de 30 años Tenéis 30 años Que no podéis vivir como vivían hace años A las personas de 30 No quiere decir Que seáis más jóvenes Los 30 son los nuevos Es que es gilipollas, tío Los 30 son los nuevos jóvenes Los 30 son los nuevos 20 O sea Mirad cualquiera de ustedes A vuestros padres Con 30 años Y decirme si aparentan 30 años Igual que yo No Porque seguramente Aparenten 40 con 30 No te encuentras La vida era diferente Señores Ahora la esperanza de vida Es mayor Es más larga ¿Vale? Ahora mismo El que tiene 30 Luego también ahora La gente También otra cosa Por la que se dice eso Es porque la gente Ahora Hace carreras Hace cosas Y suelen tener los niños Más tarde La gente antes Tenía los niños Con 19 años Y se casaba con 20 Y con 18 ¿Vale? Ahora no Ahora se tienen Con 35 Y con 40 años Los hijos Este Wismichu Hace un vídeo Totalmente ahí Sin tener puta idea Y lo malo es que el vídeo Hay gente diciendo Que se ha sacado la polla Que es lo que os dije ayer Gente en el tweet De Wismichu Diciendo Se ha sacado la polla Así que no me maquilléis La crisis de los 30 Con frases como Los 30 son los nuevos 20 Porque no engañáis a nadie Mirad El humor Que se gaste Lo que ha dicho antes Hasta que ganes la liga Minijob Hasta que seas El jodido campeón Minijob Referencias a Pokémon Nadie más en la mierda El job sharing O job sharing Sharing Bueno Se ha saltado el chiste De que Gordi Se ha saltado el chiste De que los hombres de 30 Que no se podían poner sudaderas Ah, es verdad ¿Tú lo escuchaste de eso? Sí, sí Que a partir de 30 Que no pega Los hombres y las mujeres No, dijo hombre Que parecíamos depravados sexuales O algo así Dijo pervertidos Sexuales O algo así Dijo Que con 30 años No te pega una sudadera Que no aparentas más joven Que pareces un rarito Joder Entonces con 30 años Ya te tienes que poner Una camisa Espero que no sea la camisa que lleve Me merezco Me merezco todo lo malo que me pase Y lo mejor de todo Es que va a durar No sé qué Tiene 26 años O sea, casi ya 30 Y todo Juguetitos Juguetes No sé qué O sea, en serio Recreativo Mira los calcetines que llevo Fuera cachondeo A ver Vamos No sé los calcetines que llevo Los voy a mirar ahora mismo Pero sé que voy a llevar de dentro Porque son los que siempre llevo Mira los calcetines que llevo O sea, son 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 las bollas Vamos Entonces se ve Sé que llevaba uno Diferente Hace un rato ¿Vale? Pero es que me estás contando ¿Qué me estás contando? ¡Lorena! Trae pijama Ahora vas a ver mi pijama Wism 8 ¿Veis esto? Todo su entorno Algo de adulto No sé Es que ¿Qué importa? Que no Que me parece totalmente correcto O sea, está guay ¿No? La estantería de Dragon Ball De One Piece De cosas así que tiene por allí Pero es que luego Que diga, no Madulat, comportado No sé qué Como adulto Y luego tiene una estantería Que me encantaría Un niño de 10 años Me parece un poco raro Y me parece perfecto Que se quiera comportar así Y de hecho Es que le encaja En la descripción De lo que está criticando Y perfecto Guay ¿Por qué no? Y madre mía En 13 días Cumplo 30 Madre mía Madre mía El plumbing El plumbing es correr Mientras recoges basura Una iniciativa de puta madre Sí Pero esto es algo Que alguien debería hacer cobrando O mejor aún Esto es algo Que no tendría que hacerse Porque no deberíamos ser Unos putos cerdos Y tirar la basura al campo Si no tirarlas ¡Oculismo! Se empieza cobrando Y ya se hace O sea, están los barrenderos Ahí recogiendo basura Lo que pasa es que No puede estar por todo Es imposible coordinar A tanta gente Para que limpiar absolutamente todo Y bueno Pues hay gente que altruistamente Hace estas cosas Igual que hay ONGs Igual que hay iniciativas Igual que hay muchas cosas ¿Qué tiene de malo? Y sí No deberían tirarse cosas a la basura Pero se hace Y como se hace ¡POPULISMO! En serio Es ver el problema Donde no puede haber un problema aquí O sea, estás criticando Espérate, Adrián Pues, Micho ¿Qué opinas de esto? ¡Ti, ti, 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 ti! ¿Te quedas bien? No ¿Te quedas chico? Eh, sí Pues tampoco he apretado Hay cosas así De detalla No había No te acuerdas Está un poco tirante, sí No le he arrancado la etiqueta Por lo mismo Pues a ver si vamos mañana ¿Ves este botón, Micho? ¡POP! El botón de mi corazón ¡POP! Que la gente recoja basura En serio ¿Cómo les gusta vivir en el país de la piruleta? Donde es que nadie debería La gente hace cosas buenas Hace cosas malas Y simplemente tenemos que estar preparados para ello No hay más Y bueno, pues hasta aquí Espero que os haya gustado Espero que ya por fin estéis satisfechos De que haya hecho un rato de cazaproga A Wismichu Ya tocaba Por fin ha sacado un vídeo Así Que no veas Y si quieres que siga aquí Hay muchos vídeos así O sea Hay muchísimos vídeos así Adrián Si te miras un poquito No sabría cuál decirte ahora De memoria Sí, coño ¿Cómo que no? El por el cual le hice el game over El anuncio de los años 60 Adrián Mírate ese vídeo por favor Que le encanta a Wismichu Gustar a los animales Porque ya gustarle a las mujeres Está fatal Yo prefiero gustarle a los coques Tyrion, ven ¡Ay! Mirad el Tyrion, por cierto Mira, Tyrion Ven, Tyrion, ven Ven, ven, niño, ven Es que estamos a gusto, ¿no? Ven, ven, mira, toma Toma Ven, que te voy a dar un premio ¿Quieres un premio? Estamos a gustar y el calentito abajo ¿Quieres un premio? ¿Vamos? ¿Vamos a coger un premio? ¿Vamos? ¿Vamos a coger un premio? Sabes, no, nos estoy engañando Porque sabe que estoy en directo Pues sacale, sacale Mira, mira, qué raro que no, ¿eh? Sacale un palito Vamos a coger un premio, espera Ya sí Vamos a coger un premio Es un premio, por favor, niño He hecho un premio Ven Ven aquí Toma Miradlo Mira, es el tibio A tomar por el culo Ahí se mete otra vez Y que lo dejen Para varias pintas que tengo yo Con el pijama este que me está chico, ¿eh? Me está chico, sí Lo tengo que cambiar mañana Te lo dije Bueno, señores Adrián, pedazo de vídeo Máquina Te mando un abrazo enorme Gracias, Gonci, por hacerte miembro Señores, muchísimas gracias Gracias, Gonci